Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, empiezo por contarles una historia de una ciudad, historia de una ciudad. Esta ciudad se llamaba Picatópolis, Picatópolis. Resulta que en esa ciudad, en el hospital de esa ciudad, un día llegó por urgencias un ciclista al que habían atropellado, un accidente grave. Entonces, la gente del hospital atendió, gracias a Dios se salvó la persona, no hubo mayores consecuencias, pero necesitó un tiempo largo de recuperación. Eso pasó, vamos a suponer que un día lunes, una cosa así. El martes, llegaron dos ciclistas atropellados. Entonces, en el hospital, pues ya se preocuparon, claro, de lo que estaba sucediendo, pero atendieron a estos dos ciclistas, les ayudaron en su recuperación, tuvieron que enyesarlos, todo el tratamiento. Esa semana, seguían presentándose accidentes con las bicicletas, de manera que, por ejemplo, el día viernes, diez ciclistas, diez, fueron atropellados. En ese momento, entonces ya la gente empezó a decir, bueno, pero ¿qué está pasando en esta ciudad de Picatópolis? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están atropellando a los ciclistas? ¿O qué es lo que está pasando? Fíjate que hasta ese momento, lo que estaban haciendo era curando a los golpeados, a los heridos. Los estaban curando, muy bien hecho. Pero llegó el momento en el que tenían que preguntarse, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Entonces, el gobierno de la ciudad empezó a estudiar por qué se presentaban los accidentes. Se dieron cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de los accidentes sucedían de noche, porque los ciclistas no tenían ningún distintivo, ninguna luz, ni cosa parecida. Entonces, era muy difícil verlos en la noche y por eso se presentaban algunos accidentes. Otros accidentes se presentaban porque había mala calidad en las gomas o neumáticos o llantas. Y así fueron examinando las distintas causas. Y entonces se pasó de la curación a la prevención. Esa es la historia de esa extraña ciudad. Pasar de la curación a la prevención. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que no bastaba con darle más dinero al hospital. No bastaba con tener más médicos preparados. No bastaba con tener más centros de salud. No bastaba con eso. ¿Por qué? Porque si cada vez iba a haber más accidentes, de todas maneras iba a haber un momento en el que no se podía responder a tantos heridos. Esa es la primera palabra que espero que nos quede clara. La necesidad de pasar de la curación a la prevención. De la curación a la prevención. Eso es lo primero que quiero que nos quede claro. ¿Por qué? Porque es verdad que el Señor sana. Él es el gran médico. Y es verdad que su hospital es ante todo la iglesia, como lo ha dicho el Papa Francisco. Por supuesto que sí. Eso está perfectamente claro. Pero es una actitud mucho más sabia si vamos pasando de la curación a la ¿qué? A la prevención. Esa es la primera idea. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en la renovación carismática, en el movimiento de los misioneros de Jesús, en nuestros grupos parroquiales, hemos oído y hemos conocido de la curación y de la sanación. Pero a veces nos falta pasar a la prevención. Bueno, esa es la primera idea. Primera idea. Vamos a pasar de la curación a la prevención. Sabiendo, que eso no se nos puede olvidar. Sabiendo, que Dios en su misericordia, sigue curando, sigue sanando y seguirá curando y sanando. No vamos a cerrar el hospital. El hospital no queda cerrado. El hospital de la misericordia divina no queda cerrado. El hospital del Espíritu Santo no queda cerrado. El poder de la sanación de Dios está siempre abierto. Pero es necesario trabajar también en la prevención. Bueno, esa es la primera idea. Vamos con la segunda idea. La segunda idea es esta. ¿Por qué muchas personas, tenemos que hacernos la misma pregunta que se hicieron en Picatópolis, ¿por qué muchas personas tienen heridas? Heridas en sus recuerdos. Heridas en sus afectos. Heridas en sus emociones. Heridas en su corazón. ¿Por qué hay esas heridas? Evidentemente, la respuesta, desde el punto de vista de nuestra fe, es muy sencilla. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, ahí empiezan a suceder las heridas. Ahí es donde empiezan a suceder las heridas. Es decir, cuando le entregamos el timón de nuestra vida al capricho, a la idolatría, cuando esas cosas pasan, en ese momento empieza a haber heridas. Porque Dios tiene un orden precioso, un orden bendito, bien pensado, sobre el hombre, la mujer, la educación, los niños, la vida consagrada, la familia. Dios tiene un orden. Y el orden de Dios es perfecto. Las obras de Dios son perfectas, nos dice la Sagrada Escritura. Pero si yo me salgo de ese orden perfecto, las consecuencias pronto empiezan a suceder. Es lo mismo que sucede con cualquiera de los aparatos que nosotros tenemos. Todos los aparatos que nosotros utilizamos tienen un manual de instrucciones. Y en todos los aparatos siempre nos advierten, este aparato funciona de tal manera, utilícelo de tal manera. Por darle un ejemplo muy sencillo, hay muchos automóviles todavía de estos que tienen los cambios de manera manual o mecánica, decimos. Primera, segunda, tercera. Primera, un automóvil solo se puede llevar en esa primera, la primera velocidad o el primer cambio, solo se puede llevar hasta un cierto límite. ¿Por qué? Porque si tú intentas llevar tu automóvil a 70 kilómetros por hora en el primer cambio, en la primera velocidad, revientas el motor. El motor se revienta. El motor no está hecho para que tú utilices ese cambio de esa manera. El cambio ese primero, esa primera velocidad o el nombre que le des, es para empezar la marcha o de pronto para una cuesta que encuentres. Pero no es para que tú andes a 70, 80 kilómetros por hora ahí, porque el motor se te revienta. Entonces, aquí tenemos algo importante, la mayor parte de nuestras heridas, la mayor parte de nuestra frustración, la mayor parte de nuestra tristeza, la mayor parte de nuestro dolor, tiene su origen, la mayor parte de nuestro amor, la mayor parte de nuestro amor, la mayor parte de nuestro amor. El amor tiene su origen en que nos hemos apartado del Señor. Y eso trae consecuencias para la persona que se aparta, pero también trae consecuencias para las personas que están cerca. Un ejemplo, un hombre se casan, tiene su esposa, tiene sus hijos. Hay palabras muy sabias de la Sagrada Escritura y palabras muy sabias de nuestra iglesia, que enseñan cómo debe ser una relación de pareja y cómo debe ser el papá en la familia. Pero resulta que este hombre, después de tener su hogar, se empieza a encaprichar con otra persona. Entonces se aparta del plan de Dios. Y finalmente llega un momento en el que dice, yo realmente tengo derecho a ser feliz, yo quiero hacer las cosas como a mí me parece, a mí nadie me tiene que mandar, yo no puedo ser un prisionero, yo tengo que ser libre, yo, yo y yo. Y esa persona entonces deja abandonado ese primer hogar que hizo y se va de la casa. Su pecado, ¿qué produce? Produce dolor. Produce dolor en una mujer que se siente traicionada, produce dolor en unos hijos que se sienten abandonados. Y ese abandono, después como lo sentimos, como una herida. La persona tiene una herida, una herida. Esos niños quedaron con un vacío. La hija mayor de ese matrimonio tenía 13 años y medio. Cuando el papá decidió irse de la casa. Esa niña a esa edad necesitaba de su papá, necesitaba de ese cariño, necesitaba de su héroe, porque ese papá era su héroe, porque ese hombre era el gran amor de su vida. Y esa niña hizo todo lo posible. Un día se fue a hablar con él, a pedirle, a llorarle, papá no te vayas. Yo sé lo que estás pensando, no te vayas, no te vayas. Pero por encima de las lágrimas de esa niña, este hombre dijo, primero voy yo, primero va mi felicidad y sí me voy. Y dejó a la niña con su llanto y se fue. Usted se puede imaginar la herida que ha quedado en el corazón de esa chiquita. Usted se puede imaginar el dolor que esa persona tiene, el trauma, el vacío. Entonces nos damos cuenta que no todas, no todas, pero la gran mayoría, la gran mayoría de las heridas que luego cargamos en la vida son consecuencias de nuestras desobediencias o son consecuencias de las desobediencias de otras personas que eran muy importantes para nosotros. No necesariamente son personas que están cerca emocionalmente o afectivamente de nosotros. Nos damos cuenta que hay personas que tienen muchísimo poder, muchísimo poder económico, muchísimo poder político, muchísimo poder social. Y los pecados de una persona que tiene una gran influencia son pecados que tienen un gran impacto. Así, por ejemplo, tristemente ha sucedido, empecemos el ejemplo aquí con lo que pasa también en nuestra Santa Iglesia. Si tristemente nos ha sucedido, que hay casos que se han dado, tenemos que ser humildes y sinceros. Si tristemente nos ha sucedido, que un sacerdote, por ejemplo, comete un grave error, entra en un escándalo, una situación vergonzosa, aunque uno no sea la persona más apegada a la Iglesia, ese escándalo hace un daño terrible en muchas personas. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una gran influencia, entonces sus pecados, sus desobediencias van a tener una gran influencia. Eso hace mucho daño. Piense usted, por ejemplo, en lo que hace un profesor universitario. Piense en lo que puede hacer un político. Piense en lo que puede hacer un médico. La persona que acude a un profesor, a un político, a un maestro, a un médico, muchas veces le pide un consejo, le pide una sugerencia. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Será mejor que yo me esterilice? Y el doctor le dice, es lo mejor y así usted está tranquilo y así puede hacer lo que quiera. Le da un consejo a esa persona. Entonces uno tiene que tener en cuenta que las acciones y las omisiones que uno tenga van a repercutir en otras personas. No solamente en el ámbito cercano de la familia, sino también en el ámbito social. Piense usted un profesor el daño que puede hacer. Nosotros tuvimos en Colombia un caso muy doloroso de una universidad llamada Católica. Hay varias universidades que se llaman Católicas en Colombia. Y había un profesor de teología que él tenía la idea de que la gente tiene demasiadas supersticiones, tiene una fe inmadura. Y entonces él tomó como metodología dentro de sus clases de religión, dentro de sus clases de teología, durante 20 años, durante 30 años, la metodología de él era que llegaban los muchachitos, las muchachitas a empezar su curso en la universidad. Y este que era el encargado de las materias de religión y teología en la universidad, se volvió un experto en atacarle la fe, siendo sacerdote y teólogo, atacarle la fe a los muchachos, supuestamente para que maduraran en la fe. Entonces llegaba gente, por ejemplo, llegaban unos muchachos con una fe muy enclenque, muy débil, pero al fin y al cabo más o menos creyentes. Y este hombre era como una aplanadora. Este sacerdote durante 30 años se dedicó a erradicar la fe de mucha gente. Exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de un sacerdote. Pero no tanto por sacerdote, sino por maestro universitario. Y entonces él empezaba a atacar. Ah, tú eres de los devotos del sagrado corazón, pero cuál de todos los sagrados corazones que hay con burla y con ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Solo Dios sabe el daño que este hombre hizo. Durante 30 años, imagínate lo que puede hacer un profesor en 30 años, durante 30 años enviando ese mensaje hipercrítico, ese mensaje recargado, ácido, supuestamente con una buena intención, supuestamente la intención de él era que la gente pasara una fe más madura. Pero parece que él era muy bueno para destruir, pero era muy malo para construir. El efecto neto, ¿cuál fue? Que después de un tiempo la gente perdía la fe que había tenido en la infancia, perdía la poquita fe con la que llegaba a las puertas de la universidad y después no quedaba con nada en reemplazo de lo que había tenido. Entonces, aquí viene una idea muy importante, o mejor dicho dos. Yo no veo mucha gente tomando apuntes, salvo esta señora que veo que está juiciosa, fíjese. Hay otros que están escribiendo ahí. Yo siempre destaco lo de los apuntes, porque yo sé que el Espíritu Santo da sorpresas. Y qué tal que usted haya venido hoy a la parroquia, hermosa parroquia de Santa María la Antigua, y usted esté recibiendo una palabrita que le puede servir. Entonces, esto es interesante. Bueno, sigo, fíjese. La primera idea, ¿cuál era? La primera idea es, tenemos que pasar de la simple curación a la prevención. La segunda idea es, la mayor parte de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros problemas, son consecuencia de nuestra desobediencia. Vamos a utilizar el término preciso. son consecuencia de nuestros pecados, porque el pecado definitivamente es eso. Dios me dice una cosa, pero yo voy a hacer otra, porque yo soy yo, porque yo tengo derecho, porque yo quiero, puedo y no me da miedo. Esos son los grandes argumentos que uno utiliza. Entonces, hermanos queridos, la segunda idea, ¿cuál es? La mayor parte de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestras, de nuestras carencias, ¿de dónde provienen? Provienen del pecado. Del pecado que uno comete, que recae sobre su propia cabeza, pero también del pecado que otros cometen. Porque resulta que en la sociedad no somos islas. En la sociedad, lo que tú haces influye en mí. Lo que yo hago influye en ti. Si tú eres el presidente o la presidenta, si se utiliza esa palabra, de la república, y tú obras de una determinada manera, eso influye en millones de personas. Cada uno de nosotros influye en otros. A veces de un modo increíblemente profundo, como sucede especialmente con el papá, la mamá. Con las personas que uno más ama. Yo me he encontrado personas que 10, 15, 20 años después de un desastre afectivo, todavía tienen cicatrices, tienen heridas abiertas de cosas que han vivido. Porque especialmente en el amor, la persona abre su vida, se entrega, se da, se dona. Y si tú abres tu corazón, abres tu vida, y cuando tu vida está abierta, te atacan, esa herida es muy profunda. Muy, muy profunda. Entonces, la segunda idea es, la mayor parte de nuestras heridas provienen de que nos hemos apartado de Dios. Provienen del pecado, del pecado propio, y del pecado ajeno. Tercera idea, para la gente que está tomando apuntes, los demás, los veo en una concentración absoluta, son gente de una memoria prodigiosa, gente que está atenta, está mirando. Muy bien. La tercera idea, ¿cuál es? Que cada uno de nosotros es responsable de su hermano. Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando estos dos hermanos, que se llamaban Caín y Abel. Finalmente, ustedes saben que Caín mató a Abel. Y usted recuerda que Dios le pregunta a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa es la respuesta que da Caín. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? El Papa Juan Pablo II, canonizado felizmente, tiene una hermosa reflexión sobre ese pasaje del Evangelio. Y nos dice algo muy bello. ¡Sí! ¡Claro que eres guardián de tu hermano! ¡Claro que sí! Si los papás no se fijan en qué pasos van los hijos, son responsables, corresponsables de lo que suceda con esos hijos. Si un profesor no hace bien su tarea, si no es simplemente un transmisor de conocimiento, sino que es un verdadero maestro, pues entonces tiene una responsabilidad con lo que dice o con lo que calla. Y el médico la tiene y el político la tiene y el abogado la tiene y el artista y el deportista. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué tanta responsabilidad tiene un deportista? ¡Uy! Tiene una responsabilidad muy grande. Me acuerdo una misión muy hermosa que hice en el interior de este querido país. Llaman aquí el interior, no toda esa parte, allá hacia el occidente. Y me decía, me comentaba uno de los líderes de los cursillos de cristiandad, allá en la provincia de Santiago de Veraguas, me comentaba, el gran ideal de la mayor parte de estos muchachos es ser beisbolista. Ese es el gran ideal de ellos, porque ellos sueñan con alcanzar los mismos equipos de los Estados Unidos de América. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos de América, quieren ser grandes beisbolistas y muchos de esos muchachos tienen como meta en la vida eso, quiero ser el mejor beisbolista de Panamá para que me contraten, ojalá un equipo y de la Florida o de por allá del sur y después quiero lanzarme hasta llegar a ser de los medias rojas o quiero llegar de los yanquis o quiero llegar a ser y el deporte se convierte en el gran ideal. Por eso, lo que hagan o dejen de hacer los deportistas es muy importante y no parece pero resulta que la gente más vista por los jóvenes no suelen ser los sacerdotes. Sorry about that. Hay unos cuantos jóvenes que más o menos miran al sacerdote y dicen no, interesante, interesante, si tiene sobrepeso pero sí, interesante. pero la mayor parte de los jóvenes no están mirando tanto al sacerdote. Seamos realistas, no es a nosotros. ¿A quiénes miran ellos? A la gente de éxito y en orden la gente que miran son actores, actrices, cantantes, farándula y grandes empresarios. Eso también lo miran los jóvenes. Me acuerdo un muchacho, eso me pasó en la Semana Santa de este año. Un muchacho que me dice conversemos, claro, le digo con mucho gusto, un muchacho de 15 años. A los 15 años él ya está diseñando la empresa que quiere crear. A los 15 años de edad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay varios jóvenes, varios niños prácticamente que son mundialmente exitosos. Hay muchachos que están montando sus empresas a los 16, 17 años. a través de YouTube, a través de Internet, a través de lo que sea. Entonces, la idea de éxito que tienen muchos muchachos es el empresario, pero más que el empresario, el actor, la actriz, la cantante, el cantante, la farándula, el deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacen o dejan de hacer estos personajes tiene una tremenda influencia en nuestros jóvenes. lo que más ha alterado los valores de la juventud es que los modelos a los que ellos miran son personas que les envían mensajes sumamente confusos, por no decir torcidos. Empiece usted así de memoria, no lo diga en voz alta, empiece usted a recordar de memoria qué tipo de vida llevan los líderes, esos líderes de los que estoy hablando, farándula, canción, actores, actrices, ¿qué tipo de vida llevan? ¿se casan? ¿se divorcian? Ahora descubrí que soy bisexual, no, espérate, creo que soy homosexual realmente, soy homosexual. Y se ha convertido prácticamente en un ritual de paso que casi todos ellos tienen que declararse bisexuales, especialmente en las mujeres. Hay una presión brutal para que la mujer se declare bisexual, tienen que gustarle las mujeres y tiene que ser bisexual. ¿Qué pasa? Que después se acerca una religiosa educadora, veo varias religiosas aquí, pero no sé si son de comunidad que tenga colegio, ¿no tienen colegio ustedes? ¿tienen hogares? A ver, colegio, ¿usted no tiene colegio, hermana? Consíganle un colegio a la hermana, por favor. Oigan, entonces mire lo que pasa, después vienen las religiosas y le dicen a uno, padre, ¿qué será? Nosotras somos las hermanas, el nombre que tengan, nosotros somos hermanas y tenemos una obra educativa, padre, y ahora todas las niñas resultaron bisexuales, todas, y cada una, y hay dos que ya tienen novia y dicen que no sé qué, ¿y de dónde vendrá eso, padre? ¿de dónde vendrá? Pues, ¿de dónde vendrá? De los videos que ven, se la pasan pegadas viendo en esa pantalla, hace un poco de videos y videos y todas esas cantantes ya salieron allá a decir que a ella también le gustan las mujeres, que ella también es bisexual y todo eso le va entrando a esta gente, todo eso le va entrando, entonces, no son inocentes los personajes que tienen influencia en los jóvenes, ya quisiera uno como sacerdote, ya quisiera uno como sacerdote llegar a esos corazones, pero no llegar a esos corazones de una manera trivial, no es la trivialidad la que va a conquistar los corazones de los jóvenes, porque hay una cosa que también cometemos a veces, un error que a veces cometemos los misioneros, predicadores y sacerdotes, y es que creemos que acercarse al joven es simplemente repetir los comportamientos de los jóvenes y no, resulta que los jóvenes para admirar algo necesitan ver en primer lugar autenticidad, y si tú eres un sacerdote y realmente no se te ve prendado, fascinado, cautivado por Jesucristo en lo profundo de tu ser, ya les puedes hablar en términos de reggaetón, ya les puedes hablar en términos de su mundo fantástico y te cuento que no lo vas a lograr, entonces hay que tener cuidado, eso no significa que usted empiece a tocar la guitarra ahorita por favor, entonces hay que tener mucho cuidado porque las personas que más están influyendo en los jóvenes son personas que llevan una vida muy desordenada, grandes voces, grandes cantantes, grandes actores terminan suicidándose con exceso de pastillas en clínicas de rehabilitación, entonces llevamos tres ideas, tres ideas, yo sigo repasando, esto se llama complejo de profesor de escuela que tengo yo, primero que hay que pasar de la curación a la prevención, segundo la mayor parte de las heridas provienen de que nos apartamos del orden de Dios, el orden de Dios es bello pero nos apartamos del orden de Dios y ahí vienen las consecuencias y tercero las personas que tienen mayor influencia tienen mayor responsabilidad pasemos al cuarto punto el cuarto punto ¿cuál es? el cuarto punto es una invitación a que nos acerquemos a lo que sucedió en la época del éxodo ¿qué sucedió en el éxodo? muchas cosas una de ellas que cuando Moisés estaba por allá en el monte orando en un retiro espiritual místico altísimo cuando estaba por allá Moisés con todas sus oraciones la gente perdió la paciencia y empezaron a acosar al hermano de Moisés que se llamaba Aarón muy bien realmente esta es una parroquia de la que uno puede sentirse orgulloso lo felicito padre muy bien usted tiene una muy buena parroquia hay que trabajar unidos con nuestro párroco seguir con la evangelización la gente se impacientó ¿qué le dijeron a Aarón? de ese Moisés no sabemos no sabemos que se hizo Moisés se desapareció se perdió y entonces la gente se desconectó y cuando ellos se desconectaron de Moisés se desconectaron de la oración se desconectaron de la montaña ¿qué hicieron? ¿qué fue lo que hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? un becerro de oro ahí está una enseñanza muy grande cuando uno se desconecta de Dios empieza a conectarse a los ídolos eso es lo que está pasando en muchas cosas la gente le da la espalda a Dios y tiene que conectarse a algo ¿a qué se conectan? se conectan por ejemplo que a su yoga se conectan a su meditación trascendental se conectan a unas cosas raras de ángeles a las que les hace mucha difusión en la nueva era hay una enseñanza recta y correcta sobre los ángeles que tiene nuestra iglesia católica la iglesia católica por supuesto predica la existencia verdadera de ángeles y de demonios y hay una enseñanza muy clara sobre este tema pero ¿sabe qué es lo que pasa? que la gente en vez de renovar su fe en lo que enseña la iglesia sobre los ángeles van a la librería de moda y consiguen el primer librito ¿cómo invocar tu ángel? ¿cuáles son los mantras que tienes que decir? y aquí tienes que hacer esto y en la práctica llevan a las personas a idolatría de muchas maneras incluso a cosas mucho más serias me comentan que en algunos sectores de esta sociedad panameña está sucediendo que la gente empieza a buscar en cosas como la cabala empiezan a buscar en cosas como los poderes mentales psíquicos la gente empieza eso siempre ha sucedido un gran pensador católico llamado Gilbert Chesterton decía cuando se deja de creer en Dios se empieza a creer en cualquier cosa entonces cuando uno cuando uno se desconecta eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo se desconectaron de Dios ¿por qué? porque decían ya no sabemos que le pasó a Moisés no, ese Moisés por allá quien sabe como que se cayó por allá en un hueco nadie sabe que le pasó a Moisés conclusión hagamos un becerro de oro inventémonos una religión y seguimos nosotros por nuestra propia cuenta esa es la historia del pecado o sea que la gran solución es como no desconectarse de Dios porque la cuarta frase para la gente que está tomando sus apuntes la cuarta frase ¿cuál es? la cuarta frase es cuando uno se desconecta de Dios termina conectándose a cualquier cosa y esa es la historia de la gente mira te desconectas del amor de Dios y empiezas a buscar amores turbios lo dice el profeta Jeremías me abandonaron a mí que soy fuente de aguas limpias y empezaron a cavarse cisternas agrietadas que no pueden retener el agua cuando uno se desconecta de Dios automáticamente viene eso y por eso es tan importante tan importante mantenerse uno conectado al Señor como decía bueno como han dicho todos los predicadores como decía este padre Manuel es un hombre el que me estaba predicando primera vez que lo veo Martín sabía que era con M cuando me decía el padre Martín como decía el padre Martín mira la persona que se descubre verdaderamente amada por Dios descubre su fortaleza eso no falla cuando tú descubres esa fe cuando en la fe tú descubres el poder de Dios descubres tu fortaleza ahí está tu fortaleza pero si tú te desconectas ahí si eres débil ahí si eres débil acuérdese ese pasaje famoso de Pedro cuando Cristo le dice Cristo le manda ven a caminando sobre el agua y que dice la Biblia que él empezó a caminar sobre el agua ahí estaba conectado mirando a Jesús pero se desconectó porque empezó a ponerle cuidado a quien al viento y cuando vio la fuerza del viento se desconectó de Jesús y cuando se desconectó de Jesús empezó a hundirse o sea que la cuarta frase es cuando uno se desconecta de Dios se conecta a cualquier cosa y ahí es donde la gente resulta en unos revueltos terribles resulta en brujería resulta en nueva era resulta cambiando de religión resultan haciendo barbaridades se vuelven ateos y se puede llegar a cosas realmente espantosas entonces viene nuestra quinta frase que en el fondo es la más importante de esta charla y como hago para no desconectarme de Dios porque si el problema es desconectarse uno de Dios si cuando uno se desconecta de Dios es cuando empieza a conectarse a cualquier cosa la gran pregunta es que tengo que hacer para no desconectarme de Dios volvamos a la escena del libro del éxodo y aprendamos del pueblo de Dios que caminaba en el desierto que fue lo que le sucedió a ellos tal vez reflexionando sobre lo que le sucedió a ellos podemos encontrar una clave para nuestra enseñanza que fue lo que le sucedió a ellos nos damos cuenta que Dios estaba llevando a ese líder a Moisés lo estaba llevando a una cumbre de oración a una cumbre de unión con él Dios estaba purificando limpiando iluminando el corazón de Moisés para darle un tesoro que se llama la ley que luego se va a expresar en las tablas los mandamientos todo aquello o sea Dios en ese silencio en esa aparente ausencia Dios oígame esto Dios estaba educando purificando levantando iluminando el corazón de Moisés pero el pueblo no entendía eso para el pueblo que era lo que estaba pasando Moisés se perdió quien sabe para donde se iría Moisés de pronto se bajó por el otro lado de la montaña y se devolvió a Egipto y nos dejó aquí metidos que pasó con Moisés nadie sabe o sea que el problema está y aquí está la frase clave de esta enseñanza la frase clave de toda la prevención la frase clave que va a evitar muchos divorcios que va a evitar muchas heridas en tu vida la frase clave para empezar un verdadero programa de prevención y no dedicarnos solo a la curación la frase clave es esta necesitamos educarnos en los lenguajes de Dios necesitamos educarnos en los lenguajes de Dios porque Dios le estaba dando un regalo precioso a Moisés y a través de Moisés le estaba dando un regalo precioso a su pueblo y a través de Moisés y del pueblo preparaba un lenguaje precioso un regalo precioso para toda la humanidad pero la gente no entendió eso o sea que el problema en buena parte es un problema de comunicación es un problema de lenguaje necesitamos aprender a conocer los los plural los lenguajes de Dios porque cuando uno no le entiende el lenguaje a Dios uno se desconcierta uno se revela uno da la espalda uno se desconecta y según vimos en nuestra cuarta frase cuando uno se desconecta de Dios termina conectándose a cualquier cosa muchas personas entraron en sus peores vicios cuando se conectaron a cualquier cosa por ejemplo estoy desconectado de Dios y me llega una mala noticia te has quedado sin trabajo ay a ver me voy a tomar esta media botella de aguardiente para pasar esta pena yo creo que mañana me tomaré otra media botella de aguardiente porque eso me hace olvidar y me siento un poco mejor y entonces uno huyendo de su realidad porque uno no ha podido entender lo que le ha sucedido uno cae en multitud de vicios por eso la frase más importante de esta enseñanza es necesitamos aprender los lenguajes de Dios los lenguajes de Dios y de aquí en adelante este es como el punto cumbre de aquí en adelante lo que sigue en esta charla es ejemplos importantes sobre los lenguajes de Dios porque si tú aprendes un poquito de los lenguajes de Dios va a llegar sobre ti la bienaventuranza que está en el capítulo décimo del evangelio de San Juan el capítulo décimo del evangelio de San Juan es el que nos habla de Cristo como el buen pastor y una de las cosas que dice Cristo nuestro buen pastor es mis ovejas conocen mi voz eso que quiere decir conocen mis lenguajes ustedes ustedes ya deben estarse preguntando por qué insisto tanto en el plural porque mire los que han amado a alguien los que han educado a alguien los que han tenido que guiar a alguien se dan cuenta que se necesitan varios lenguajes por ejemplo hay hablemos un momento del amor tan bello que es el amor el amor que hay en la familia el amor de los amigos el amor de la pareja el amor de la pareja que bonito que es la diversidad de lenguajes y eso enriquece a la pareja entonces cómo se expresa el amor con muchos lenguajes a veces es con un regalo ese regalo cuál es por ejemplo dicen que a muchas personas me refiero a las mujeres les gustan los chocolates entonces se presenta este muchacho con un chocolate mira amor estuve pensando en ti y te traje este chocolate oh ese fue un lenguaje un lenguaje al otro día llega con una rosa por ejemplo ese es otro lenguaje y la prueba de que es otro lenguaje es que si le da un chocolate ella se come el chocolate pero si le da la rosa no se come la rosa son lenguajes distintos hay el lenguaje de las palabras hay el lenguaje de las caricias hay el lenguaje de las miradas es tan hermoso ver por ejemplo cuando una pareja se ama cómo empiezan a mirarse con ojos de ternero degollado son lenguajes son lenguajes lo mismo es con Dios Dios tiene muchos plural muchos lenguajes y uno tiene que entender que no todos los lenguajes son iguales por ejemplo en una parte de los protestantes sucedió que ellos creían que el único lenguaje de Dios se llamaba la prosperidad prosperidad si Dios me bendice tiene que llegar plata pero plata 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 en serio y hay por ahí algunas sectas protestantes que cuentan las cosas de esa manera a veces uno les escucha sus testimonios hermanos yo era pobre aquí en esa filmina en esa en esa imagen en esa foto que ustedes están viendo esa era la casa en la que yo estaba y aquí ustedes pueden ver en esta otra foto la casa que ahora tengo millones de dólares ahí se dan cuenta ustedes esta era la bicicleta en la que yo andaba este es el automóvil que tengo ahora Dios me ha bendecido entonces empieza a mirarse toda la bendición de Dios en términos de prosperidad y es verdad que a veces Dios bendice de esa manera eso es totalmente cierto es verdad que hay personas que han sido bendecidas y sus finanzas y su economía han mejorado notablemente claro Dios utiliza ese lenguaje mire esta era la esposa que yo tenía y esta es dejen terminar la frase la misma esposa después de las operaciones o sea Dios me dio la plata para un poco de operaciones lo cierto es que el médico que hizo la última operación dijo una recomendación solamente le recomiendo cuando se muera oígame bien cuando se muera no la incineren porque explota bueno puede puede Dios puede Dios utilizar el lenguaje de la prosperidad todos digan amén claro que sí claro que sí hay personas que realmente estaban muy mal muy muy mal y Dios les abre camino les da oportunidades les abre puertas de un modo casi milagroso yo he visto esos testimonios y son bellos pregunta tengo yo que condicionar a Dios para que siempre 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 obre de esa manera no porque Dios tiene muchos lenguajes son muchos muchos lenguajes y Dios no suele repetirse mire ahí a la puerta prácticamente a la puerta de este hermoso templo cada vez me gusta más voy a seguir viniendo por aquí oiga ¿sabe por qué voy a seguir viniendo? ¿sabe por qué? por él por Jesús por él por Jesús miren hermanos a la puerta de este templo ustedes pueden ver un árbol volteese un momentico le puedo asegurar una cosa ese hermoso árbol si nosotros le sacáramos todas las hojas y las examináramos no hay dos hojas iguales hagamos otro ejercicio muy sencillo levánteme usted un momentico así la palma de su mano en la punta de los dedos tenemos nuestras huellas digitales no hay dos iguales no hay dos iguales o sea a Dios a Dios no le gusta repetirse a Dios no le gusta repetirse es verdad que él puede seguir a veces caminos que son muy semejantes a lo que ha hecho con otra persona pero así como Dios te dio unas huellas digitales que son absolutamente únicas Dios está haciendo contigo una historia que es absolutamente única y por eso cada uno de nosotros tiene que aprender los lenguajes de Dios los lenguajes de Dios como que lenguajes por ejemplo nos damos cuenta que está el lenguaje de la prosperidad hay otro lenguaje que es muy bello que lo hemos experimentado con fuerza con fuerza allí donde hay oración allí donde hay fe allí donde hay poder hay milagros hay milagros de sanación la sanación es un hermoso lenguaje de Dios y a mí me duele cuando veo escepticismo incredulidad en algunas personas como que no creyeran que Dios hoy sigue haciendo milagros y por supuesto Dios sigue haciendo milagros todos los días todos los días Dios hace milagros todos los días pero lo que yo no tengo que hacer es condicionar a Dios les voy a contar una historia de mi familia mi papá en una época de su trabajo viajaba bastante dentro del país porque tenía que hacer revisorías fiscales es decir como se estaban manejando los dineros públicos ese era parte del trabajo de mi papá y cuando él iba a otra ciudad por unos días luego regresaba era un gran gozo para nosotros en casa ver que llegaba de nuevo el papá mi papá que vive todavía está bastante mayor mi papá siempre ha sido una persona extraordinariamente amorosa con nosotros su familia y particularmente con los hijos entonces hubo una época en la que él cuando iba a un lugar siempre nos traía alguna cosita un caramelo un pastelito alguna cosa de comer un día volvió mi papá de un largo y pesado viaje y uno de mis hermanos lo saluda y le dice nosotros a mi papá le decimos chicho es una palabra que simplemente es un apodo en muchos lugares de Colombia en ese caso no tiene ningún significado es un sonido chicho y entonces sale uno de mis hermanos y lo saluda gran abrazo claro el cariño del papá que llega y le pregunta mi hermano y que nos trajiste como ustedes pueden ver nosotros éramos hijos absolutamente desinteresados y que nos trajiste le pregunta mi hermano estábamos todos chiquitos y que nos trajiste y responde mi papá con voz de poeta un corazón que no me cabe en el pecho que lindo está bonito y entonces replica el que había hecho la pregunta no yo digo de comer yo digo eso que le pasó a ese hermano mío eso somos nosotros con el señor nos acostumbramos a que tiene que darme tal regalo a que tiene que darme tal cosa y Dios óyemelo bien Dios no tiene que Dios no tiene que Dios lo que quiere crear contigo es una verdadera relación de Abba y de hija Abba hijo eso es lo que Dios quiere crear lo que Dios quiere es que tú sepas mirarlo como Abba como papá el día que te llega con el caramelo y el día que te dice te estoy trayendo un corazón que no me cabe en el pecho entonces Dios me está hablando cuando hay sanación amén y Dios me está hablando cuando hay prosperidad amén pero a veces la respuesta de Dios no es tan fácil a veces uno tiene que ver como nos tocó a nosotros en casa uno tiene que ver a una mamá muriéndose y en esos momentos Dios no es obvio no es obvio y a veces uno tarda tiempo en entender porque Dios que lo puede todo no sana a mi mamá que le cuesta a Dios sanar a mi mamá si Dios es el Dios que sana Dios no tiene que repetirse cuando mi madre estaba en la fase final de su vida no había alternativa sino hacerle una operación muy delicada y muy riesgosa en su cerebro para tratar de extraer un tumor que le estaba haciendo un daño terrible y que la hubiera condenado a una muerte dolorosa y larga así que había que operarla pero nos advirtieron la operación es muy peligrosa y es posible que ella no se recupere de esa operación nos reunimos en familia y dijimos que vamos a hacer no la vamos a dejar que se muera así nomás hay que arriesgarse hay que apostar por la operación apostamos por la operación mi madre duró inconsciente hasta donde nosotros sabemos nunca recuperó la conciencia estuvo inconsciente varias semanas y finalmente murió hace siete años nosotros estábamos orando nosotros estábamos amando a Dios y nosotros estábamos amando a esa mujer extraordinaria que estaba tirada en una cama la estábamos amando pero ella se estaba muriendo y donde está Dios en ese momento o le cuesta a uno mucho trabajo entender ese lenguaje porque dijimos que son muchos lenguajes pero luego yo me ponía a reflexionar que sucedió durante esos días durante esas largas semanas y no fueron muchas pero para nosotros fueron larguísimas que sucedió durante esas largas semanas y nos dimos cuenta que en esas largas semanas recibimos dos lecciones absolutamente inolvidables primera mi padre un hombre que en esa época tenía 78 años de edad no tenía nada más que hacer en todo el día que estar al lado de ese cuerpo prácticamente inerte de mi madre ahí estaba la fidelidad de mi papá el amor los cuidados la dulzura con la que él trataba a esa mujer reducida a su mínima expresión para cada uno de nosotros fue un discurso un discurso de lo que significa verdadero amor porque amar a esa mujer que tiene el cutis terzo amar a esa mujer que es joven y graciosa es muy fácil amar a esa anciana arrugada y encogida en una cama inerte como la amó mi papá fue una gran lección para nosotros cada uno de nosotros puede decir ahora sé lo que es amar eso es matrimonio eso es lo que significa amar hasta la muerte y eso nos lo mostró mi papá no echando un discurso de pie junto a la cama de un hospital y ahí nos estaba hablando Dios ahí Dios estaba hablando no era el lenguaje de la sanación espectacular era otro lenguaje pero Dios estaba hablando mi mamá sufrió gravísimos daños cerebrales a partir de la operación y ya les dije que nunca se recuperó pues bien por todas las pruebas que le hicieron su cerebro estaba como dicen en situación de muerte muerte cerebral una parte de su cerebro funcionaba lo sabemos porque la respiración sucedía sin que necesitara ayuda mecánica pero ella estaba para todos los demás efectos muerta ahí en esa cama en esas circunstancias por supuesto no hablaba yo vivía cerca de Bogotá y la visitaba con frecuencia por supuesto iba allá le cantaba le oraba la bendecía le hablaba porque solo Dios sabe que puede estar escuchando una persona en esas circunstancias yo le seguía hablando sabes una cosa una tía mía que es religiosa y que por cierto ha gastado una buena parte de su vida en este hermoso país ella es misionera aquí en Panamá una tía mía religiosa de la presentación fue allá a Colombia para estar con su hermanita con mi mamá la que se estaba muriendo y una vez una vez que estaba mi tía la religiosa sola con mi mamá sucedió algo médicamente difícil de explicar por no decir imposible mi mamá habló supuestamente tenía una especie de muerte cerebral supuestamente estaba en un coma profundo pero mi mamá habló y que dijo desde lo profundo de su ser intensamente dormido mi mamá soltó estas palabras saludos a Chicho a mi papá fue su despedida ¿qué significa eso? ese discurso de tres palabras saludos a Chicho ese discurso para mi significa algo demasiado profundo esta mujer te repito según los médicos estaba muerta esta mujer estaba en un coma que impedía todo otro movimiento pero es tan grande la unión de ese matrimonio que desde lo profundo de ese coma ella todavía tiene una luz una palabra para decirle a su esposo y para despedirse de su esposo eso ¿qué nombre tiene? eso se llama amor y ese es el amor que necesitamos que conozcan los jóvenes ese es el amor que necesitamos que conozcan los niños y las niñas ese es el amor que no se queda simplemente en el entusiasmo de acariciar una cadera o de besar unos labios ese es el amor que está a la altura del amor de Dios ¿y cuándo sucedió eso? ¿cuándo sucedió? durante esos larguísimos días en que todos nos preguntábamos Dios todos nos preguntábamos Dios ¿por qué no hace algo? Dios estaba haciendo mucho pero necesitábamos oídos para entenderlo necesitábamos ojos para verlo Dios te habla todos los días y si tú todos los días quieres escucharle todos los días encontrarás al papá más amoroso más allá de todo límite del universo vas a encontrar a tu abá y ese abá precioso te quiere tratar como su hijita su hijita su pequeñita su hermosa su princesa que eres tú su hijo su príncipe su amado que eres tú hombre así te quiere tratar Dios pero hay que tener oídos y hay que tener ojos por eso Jesús dijo dichosos vuestros ojos porque ven y dichosos vuestros oídos porque oyen ábrete al lenguaje de Dios no te desconectes nunca de él si llegan cosas que puedes entender bendito Dios si llegan cosas que no puedes entender que no se calle tu alabanza si llega el momento que tú esperabas el momento del gran éxito alabado el Señor si te mandan como a San Pablo en el capítulo décimo décimo sexto en el capítulo dieciséis de Hechos de los Apóstoles si te mandan a lo profundo de una cárcel injusta que hacía Pablo allá alabar a Dios a bendecir al Señor cuando entienda y cuando no entienda cuando me guste y cuando no me guste cuando sea a mi favor o cuando me parezca en contra siempre siempre la alabanza al Señor y no me desconectaré de él y si no nos desconectamos de él y si permanecemos unidos a él que sucede sabes lo que sucede lo que sucede es que en esa unión con él eres indestructible todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en él eres indestructible porque estás unido al Rey de Reyes eres indestructible gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén